Yo siempre me discuto que el futuro es un país con valores, con igualdad de géneros. En cuanto a la seguridad, pues me gustaría que fuera un personal capacitado a la altura y que, bueno, sobre todo que también ellos quieran ejercer su poder, con rectitud sobre todo y, bueno, pues es el México que nosotros esperamos.